La justicia estadounidense declaró culpables de homicidio a cuatro guardias de seguridad de la empresa Blackwater que asesinaron a 14 iraquíes en el año 2007. Una corte federal en Washington señaló que los hombres dispararon indiscriminadamente contra más de 30 personas, dejando además de los muertos 17 heridos. Los agentes habían sido contratados para proteger a diplomáticos estadounidenses en Bagdad y en otras partes de ese país donde vivían atentados continuamente. El tiroteo ocurrido en septiembre del 2007 despertó la polémica sobre el papel de estas empresas de seguridad extranjeras en guerras internas en países como Irak y Afganistán.